Félix volvió a ganar y fue ante Cerrito 2 a 0 y ya de arranque, al minuto recuperó la pelota, presionó, va a la izquierda y Stoyanov se pierde el primero. Y van menos de dos minutos de transcurrido el partido, tuvo errores defensivos graves Cerrito, sobre todo en el primer tiempo. Ya pudo haberse puesto en ventaja, el equipo de Payas quedó mano a mano, Stoyanov la cruzó y pasó cerca. Sin embargo tuvo la revancha algunos minutos más tarde, antes de los 7 viene este tiro libre de Stoyanov. La pelota tiene un desvío en la barrera y eso lo termina incluso ayudando al futbolista de Félix porque la trayectoria de la pelota todavía va más hacia el palo, termina pegando justamente en el caño y se termina metiendo. Acá se ve mejor todavía, pegan en el hombro de uno de los jugadores de la barrera y se termina metiendo. Ganaba Félix y no sorprendía porque era más ya de arranque. Esta es la primera del equipo visitante, centro al segundo palo, Brian González. Se llena el empeine del pie derecho y la pelota que pega en la parte exterior de la red, igual el arquero estaba controlando la situación. Miren esto, los problemas de Cerrito defensivos entre el arquero y los dos agrocentrales. La red la saca muy mal, pelota de Amado para Casas y Casas que resuelve bien, con un arquero que lo presiona, que no le da tiempo para pensar. La idea es ponerle la pelota por arriba, que después baja tarde. Pero la verdad que el arranque de Cerrito en defensa era como para que Félix y sacara una diferencia más interesante y no lo supo aprovechar. Ahí está de vuelta la definición del jugador más adelantado que presentó hoy el equipo de Capurro. Tiro libre para Cerrito, la pelota se va cerrando y apenas con la punta de los dedos, el arquero requiere a la manda al tiro de esquina. Le costó mucho generar al equipo de Fernández, ahí está de vuelta una de las pocas situaciones que tuvo la visita. Otra vez pase largo a espaldas de los agueros, otra vez gana Casas, bien la rea, pero después acá, en lugar de tirarla afuera, se le quiere escapar a Demarco, que después se apura en querer definir, es cierto, el arquero lo tiene atrás, era una tentación buscar al arco. Pero también es cierto que habían varios jugadores de Cerrito por delante, como para que la pelota pudiera pasar. ¿Hay alguna opción de pase por adentro? Tampoco es muy clara en definitiva, eran errores que se sucedían uno tras otro en el fondo del equipo de Cerrito, que acá tiene una jugada muy buena en el primer tiempo, la hace muy bien Facundo Rodríguez. El delantero tuvo una primera parte bastante incómoda, le llevó muy poquito la pelota, pero en este caso le hizo bárbaro. Incluso le queda bastante arriba, para esta especie de chilena, que después lia bastante el arquero porque justo va donde estaba él, si no iba a ser complicadísima. Otra situación, esta es la última del primer tiempo, miren la pasividad a la hora de marcar y la lentitud de Fénix para trasladar la pelota. Igual esto ya no pone un pase bárbaro, y después se pierde el jugador de Fénix, Demarco, la posibilidad de poner el segundo otra vez bien Larrea, porque sale rapidísimo y lo obliga a definir también rápido al futbolista del equipo de Capurro. Vamos a meternos en el segundo tiempo, para ver esta situación, donde otra vez Demarco es el que tiene la chance de poner el segundo, y es Larrea el que tuvo un segundo tiempo mucho mejor que el primero, el que le permite seguir con vida al equipo visitante. Otra chance más, en este caso Juan Alves, buena pelota puesta por Amado, jugó bien el volante en la mitad de la cancha, en el equipo de Payas. Lo corto del resultado era lo único que lo mantenía con vida Cerrito, en el juego la diferencia seguía siendo muy grande. Y miren, otra chance más, que justamente va a ser la del segundo gol. Buena combinación entre Stoyanov y la presencia de su compañero Viera, que había ingresado hace unos minutos en el partido, y con espacio Fénix lo pudo aprovechar. Ya desde que viene este pase largo del Indio Fernández, ya quedan prácticamente 3 contra 3, y después toman buenas decisiones los dos jugadores. Incluso Stoyanov, en lugar de rematar, pone la pelota al medio para ahí definitivamente sentenciar el partido. Quedaban todavía unos cuantos minutos, Cerrito va a tener alguna ocasión sobre todo esta, un centro que cae en el segundo palo, y Da Silva se llena la empeina del pie derecho y lo encuentra a Requena bien firme, sólido. Yendo contra el palo, dando reboto hacia un costado, acá se ve mejor todavía, para impedir el descuento que todavía le hubiese puesto en partido al equipo visitante. Esta fue muy buena también para Fénix, pudo haber sido el tercero, mala definición por parte de Sosa, después de quedar mano a mano con la Rea, que insisto, en el segundo tiempo tuvo buenas intervenciones, como para por lo menos haber evitado la goleada. Esta es de las últimas del partido, remate que tiene un desvío por parte de Rodríguez, y aparecía Requena, y en definitiva, este remate desde afuera, y cuando quiso salir Fénix, el árbitro ya lo terminó. Triunfo del local, segundo consecutivo, Fénix se entreverá en la pelea, va a estar en los primeros lugares del campeonato, y ganó merecidamente, 2 a 0 ante Cerrito.